En el Departamento de Estado, mis distinguidos invitados, una alegría verlos nuevamente. De las primeras gestiones que hicimos cuando nos designaron Secretarios de Estado y compartía con el Secretario General ahora, fue su visita al despacho en el Comité Olímpico, todavía no estaba ni en el Departamento de Estado, para hablarme del proyecto que hoy vamos a anunciarle al país y recuerdo que recibí con mucha alegría las posibilidades que el Secretario General de Virtual Educa planteaba. Y hoy me alegra muchísimo saber que una compañía puertorriqueña ha sido seleccionada por Virtual Educa, el Secretario General, que es una organización que está adscrita a la Organización de Estado Americano para ser su representante y asesor técnico en asuntos de educación y tecnología para toda América. Eso implica que Puerto Rico va a ser el centro de atención y de gestión de lo que se ha propuesto la Organización de Estados Americanos para todas las Américas, dándonos muchas oportunidades en un área de mucho crecimiento como lo es la educación virtual. Ya de manera concreta vamos a ser la sede del Encuentro Regional a finales de este año donde esperamos cerca de 1.500 educadores y vamos a estar siéndose de igual forma en el 2015 del evento cumbre de Virtual Educa, que para que tengan una idea, ha reunido en Panamá y Colombia donde se ha llevado a cabo entre 10.000 y 15.000 educadores. Eso va a ser para octubre 15. Y de igual forma, Puerto Rico será el centro de todos los debates, de todas las gestiones, de todos los programas que Virtual Educa va a tener para América, señalando la conveniencia que tiene nuestro sistema por su tecnología, de igual forma por la idiosincrasia que tiene el puertorriqueño de conocimiento de la cultura en los Estados Unidos y de América Latina convierte a Puerto Rico en el sitio ideal para los proyectos que la Organización de Estado Americano a través de Virtual Educa está promoviendo para América. Es un elemento que no solo en la educación, sino que se repite en otros sectores de la economía y que estamos mirando de cara al futuro para fortalecer el desarrollo económico de Puerto Rico. En el caso de la educación virtual, ya llevo un paso al frente. Tengo que distinguir esa gestión que han hecho estos empresarios puertorriqueños, que han identificado esa fortaleza que tiene Puerto Rico para poder ubicarse como pioneros y de igual forma a la vanguardia de la educación virtual en América y que ha recibido en los pasados meses la colaboración del gobierno para poder afianzarse en este acuerdo colaborativo de tanta importancia para nuestro país con Virtual Educa y la Organización de Estados Americanos. Estoy muy contento, tengo que felicitar a Noel, a su equipo de trabajo, por este paso de vanguardia que han dado. Y sin lugar a dudas, no tengo la menor duda, que va a ser algo de mucha importancia que va a repercutir en la actividad económica del país. Quisiera dejar ahora.